buenos días si pienso de que como te digo hay bastante competencia una competencia que que a mí en lo personal lo tomo como como una exigencia que me va a ayudar a crecer si el profe decide que es el que manda en optar por por contar conmigo en el partido del sábado estaré a disposición de él y como te le decía a tu compañero me siento plenamente seguro de que estoy para jugar 90 y un poco más